¿Qué es la infraestructura en el sentido hospitalario del municipio? ¿Qué es la infraestructura en el sentido hospitalario del municipio? El primer trimestre del año la asamblea departamental nos autorizará los recursos por el orden de 20 mil millones de pesos que será nuestro aporte para la obra de infraestructura del nuevo hospital de Chía. Los recursos adicionales de construcción esperamos los ponga como ha sido su compromiso y sabemos que honrará su palabra el alcalde Luis Carlos Segura de la mano del consejo porque él también va a solicitar la posibilidad de crédito y estoy seguro que todos los concejales de Chía van a padrinar, van a rodear y van a apoyar este proyecto. Una cosa también muy importante y las vidas que se han salvado gracias al hospital de Zipaquirá que lo mencionó usted, a buena hora se inauguró. Zipaquirá, Chía y todos los hospitales de Cundinamarca han salvado vidas. Pero por supuesto el tener al servicio ese hospital regional desde el mes de diciembre del año pasado fue una bendición porque no hubiera sido lo mismo nuestra capacidad de atención y de expansión en camas de UCI si no hubiéramos contado con el hospital universitario de la Samaritana Regional Zipaquirá. Por eso insistimos en la importancia de hacer infraestructura aquí, por eso abrimos ya nuestra señora del tránsito en Tocancipá, por eso estamos ayudando a que avance rápidamente la obra de Cota, por eso también queremos hacer la construcción del hospital regional del Sumapaz, por eso estamos luchando para que el hospital de Girardó vuelva a ser de los girardoteños y de los cundinamarqueses. Por eso pudimos llevar camas de UCI a Funza, a Mosquera, por eso ampliamos la capacidad en Facatativá, por eso por primera vez llevamos camas de UCI a Pacho para la provincia del Río Negro, a Cáquesa para toda la provincia de Oriente. Por eso firmamos convenio inclusive con otros departamentos para que nos permitieran atención inmediata en la Dorada Caldas a los habitantes de Puerto Salgar, en el Meta a los habitantes de Medina y Paratebueno, con el Tolima para los habitantes de Guaduas. Aquí se trata de trabajar en equipo de sumar y de seguir insistiendo en que la salud es lo primordial, más allá de estar o no en una pandemia. Y por último, señor gobernador, el trabajo articulado entre alcaldías, gobernaciones y la República de Colombia, pues el primer mandatario de Colombia, o sea, también lo mencionaba Mosquera, muy buenas noticias. Como cundinamarqués y como gobernador del departamento, debo ser absolutamente objetivo y darle las gracias al presidente de la República, que a Cundinamarca le ha ayudado de manera inmensa, no solo en la expansión de camas de UCI, en giros directos para hospitales en el marco de la pandemia, sino que también ha reiterado su apoyo al Regiotram de Occidente, al Regiotram del Norte. Nos ha hablado de la posibilidad real de tener en el mes de enero y febrero firmas de convenios que sumado a los recursos de Nación y Departamento llegan al orden del billón de pesos. Muchas tareas que trabajamos de manera articulada con el gobierno y que nos generan optimismo en lo que va a ser la reactivación del 2021. Señor alcalde, muy buenos días. Importantes noticias se tejen en el sector salud y una inversión necesaria para fortalecer la infraestructura del municipio de Chía. Contemos de qué se trata. Bueno, nuestro hospital San Antonio del municipio de Chía, que hace parte de la red hospitalaria del departamento de Cundinamarca, va a tener una nueva, iniciamos un compromiso que estaba articulado desde nuestro programa de gobierno, materializado en nuestro plan de desarrollo, en el acuerdo 168. Y bueno, el gobernador ha dispuesto en una alianza estratégica que iniciamos los diseños, ellos nos regalan los diseños, nos los dan a la ciudad, 3.500 millones de pesos que hoy se firman, y una vez terminemos esa etapa vamos a ir iniciando todo el proceso de financiación, con lo que será un escupo de crédito, vamos a ir a tocar las puertas del consejo para poder invertir cerca de 50.000 millones de pesos en nuestro hospital San Antonio. Lo merece la gente que hace la fila, la madre gestante, la persona que tiene una cita por consulta externa, todos merecemos tener realmente un mejor hospital. Sabemos que en tiempo de pandemia hemos entendido y nos hemos dado cuenta de la importancia, del valor que tiene único en la vida la salud. Así que qué bueno apostarle hoy con este gran proyecto de infraestructura a esta meta de nuestro plan de desarrollo, alineados con nuestro gobernador. La concejal Yuli González fue la ponente del plan de desarrollo al interior de nuestra amada ciudad de la Luna. Concejal, muy buenos días, muchas gracias por atendernos. Hola, muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos en esta importante firma del día de hoy. Ustedes le apostaron a la salud y en este momento se están viendo los resultados. Concejal, ¿cuál es ese sentimiento que ustedes tienen de cara a este nuevo proyecto que se viene encima? Pues es un sentimiento de alegría de ver materializado este plan de desarrollo donde nos decían que este hospital no se iba a construir y hoy vemos cómo arrancamos con unos estudios y diseños para la construcción de este importante hospital que ha sido tan necesario en nuestro municipio de Chía durante años. ¿Cuál sería el paso a seguir en ese caso? Ustedes van a seguir haciendo, por supuesto, el control político, sin embargo, sabemos que va a ser un trabajo bastante importante. Claro que sí, nosotros seguiremos haciendo esa gran tarea, ese control político, ese seguimiento al plan de acción y al plan de desarrollo que se aprobó en el mes de junio de este año, partiendo desde cada una de las metas, desde los sectores. En este momento, pues, aquí estaríamos con la Secretaría de Salud haciendo una gran presencia, demostrando que sí se puede, demostrando que el Hospital San Antonio sí es una realidad en este momento para este cuatreno. Estamos con la Secretaría de Salud, Ana Lucía Ramírez, ya registrábamos esas importantes noticias que se tejen al tema de la infraestructura y del fortalecimiento de nuestra red hospitalaria, secretaria. Bueno, hoy con mucha felicidad, pues, vemos poner en marcha este proyecto que se estableció desde el plan de desarrollo, la firma de los estudios y diseños, unos estudios que van a ser muy completos, que tienen 15 ejes más aproximadamente y que se espera que sean entregados en el primer semestre del próximo año. Con esto, pues, es un aporte importante para la población del municipio de Chía, mejorar las condiciones de infraestructura, con esto se mejora el acceso a los servicios de salud. Secretaría, es importante también resaltar lo que mencionaba el señor alcalde, y es precisamente la importancia de la salud en este momento y de tener la robustecidad de cara a esta pandemia. Sí, en este momento no podemos decir que hemos disminuido en los casos COVID, en la pandemia, sino que debemos seguir preparándonos y qué mejor que dando esos primeros pasos para ampliar la infraestructura hospitalaria. También hay un aporte en elementos de bioseguridad para proteger a todos los profesionales de la salud que están de frente, atendiendo a todos los pacientes COVID y con otras patologías que siguen la incidencia y la prevalencia en el municipio. Doctora Natalia Ojeda, muy buenos días. Usted lo mencionaba también en su discurso, es una responsabilidad muy grande sacar adelante por la infraestructura del Hospital San Antonio en nuestra querida Ciudad de la Luna. Bueno, buenos días. Bueno, primero que todo, como siempre, gracias por estar al pendiente de todos nosotros. Sí, es un reto bastante grande, pero con la satisfacción de que empezamos. Empezamos con un sueño que vamos a hacer realidad. Arrancamos con la firma hoy de los estudios y diseños para la construcción de la nueva sede o del nuevo hospital San Antonio de Chía. El reto es grandísimo porque a partir del otro año vamos a hacer cabecera de red donde vamos a tener a cargo de nosotros la red Sabana Centro, siete municipios. Por tanto, necesitamos tener una infraestructura que brinde mayor cobertura, que tenga mejor tecnología, que tenga más capacidad instalada para poder atender primordialmente a las personas de Chía, a nuestros usuarios y a toda la red Sabana Centro. Creo que es un compromiso bastante importante y, como lo decía en el discurso, no nos va a quedar grande. Chía se lo merece. No estamos trabajando por nada inferior a lo que se merecen nuestros usuarios y es tener un hospital con toda la tecnología y toda la capacidad instalada para que podamos ser atendidos en nuestro hospital. Sin embargo, usted también ha sido una invitación muy importante que seguimos de puertas abiertas para atender a toda la ciudadanía. Chía cuenta con muchas clínicas, pero sin embargo no todos los habitantes pueden acceder a ellas. Sí, claro. Efectivamente, el régimen subsidiado no lo reciben en todos lados. Nosotros acá estamos de puertas abiertas para recibir a todos nuestros usuarios. Nosotros no descatimamos en si tienen recursos, en si no tienen, en si su EPS o no. Sí, hay que cumplir unos procesos administrativos, pero al final del ejercicio damos la batalla para que nuestros pacientes se vayan con una atención. Estamos mejorando, nos estamos adaptando a la nueva realidad también, pero aquí estamos de frente de batalla, como lo decíamos, para atender a toda nuestra comunidad. Y bueno, de puertas abiertas, los que ustedes siempre han estado acá presentes y volverle a invitarle a la comunidad de Chía, de que aquí tienen su hospital, de que nos disculpen si presentamos algunas dificultades, pero aquí seguimos aprendiendo de ustedes, seguimos trabajando con el compromiso, con la camiseta puesta para sacar adelante esta institución.